¿Seguro? Pues levante sus pañuelos, su mano arriba Vamos Todo el mundo Levántalo, levántalo ¡No me libero! Muevelo de la mano al lado Y a su nombre ¡No! Levantamos nuestras manos y sus pañuelos ¿Dónde está, don Ayer? ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Gracias! 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 y que se repare a hacer el saldito de la victoria y dando el saldito de la victoria ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Recoliñando, 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 yo la acabaré, recoliñando, 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 yo la acabaré. ¡Aleluca! ¿Quién viene a ser que vive? ¡Sí, no, no! ¡Aleluca tu cuerpo en el muerto! ¡Arriba tu cuerpo en el muerto! ¡Lo que tengas en mano de marxano! ¡Y con el servicio de la victoria! ¡Aleluca! ¡Ruca! ¡Arriba! 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 ¿Quiénes somos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!